Muy buenas amigos, soy Logo y bienvenidos a mi canal. Y bienvenidos de nuevo a Man of Medan. Y vamos a continuar con la historia de estos 5 amigos, a ver qué es lo que les pasa. Bueno, 5 no, de momento ya somos 4. Así que nada, lo dicho, en estas intros no voy a decir gran cosa, porque no quiero hacer ningún spoiler de lo que va a pasar. En estos juegos es mejor seguir la historia y ya está. Así que nada, solo os diré que si os gusta el vídeo lo podéis apoyar con vuestro like. Como siempre os digo, eso ayuda mucho al algoritmo de YouTube y también me ayuda mucho a mí a seguir subiendo vídeos. Así que nada, os dejo ya con Man of Medan. O sea, pero este barco ha estado abandonado y nadie lo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial, tío. No lo puede ser. ¿Qué es eso? Si a mí se me ha muerto uno estando en un barco de recreo, imagínate aquí dentro. ¿Qué es eso? Vale, somos Fleece. Y la frisba descalza, ¿sabes? Por aquí, con el óxido que hay. La pulsera se le ha caído. ¡Oh! ¡Joder, qué susto! ¡Me cago en Dios! ¡Oh! ¡No me he apuntado el túnel del terror! Aquí hay algo. Miller. Ya que mal rollo da el barco este, ¿no? ¡Mierda! ¡Uy! Una rata, ¿no? Aquí hay algo. Circular interna. División 14 del 17-5-TS. Ejército. Bueno, división del 14 del Ejército. Te toca cubrir los turnos de vigilancia de Patterson mañana. Está mal otra vez. ¡Qué oportuno! Siempre cuando le toca en la bodega. 3-A. El primero es a las 24-0-0. Revisa la plantilla de rotación. William P. Ford. Con copia para el remitente Ams. ¿Otra vez? Esta es la tercera. Esta es la tercera. Esta semana. A nadie le gusta estar ahí abajo. Igual que Patterson debería empezar a comportarse. Hazlo y punto. ¡Gracias! Aquí hay una puerta. ¡Holson! ¡Es una puerta, si! Estamos encerrados aquí ahora ¡Eh! ¡No se ve nada! ¡Danos luz! ¡Ah! ¡Bien! ¡Gracias! Mira, más luz ¿Qué es este puto sitio? Oro Manchu, hacer algo Tiene que tener alguna relación con el Oro Manchu Estamos cerca de las coordenadas Quizás sea el barco que transportaba el oro Es una posibilidad No podemos quedarnos aquí Necesitamos un plan Conrad fue a por ayuda, esperemosle Sí, Conrad me parece que está Muy muerto Eh... Debemos llamar a los guardacostas Y damos unas coordenadas Hay que llamar a Tierra Pero la radio del Duke está rota Tenemos que encontrar la de este barco Me preocupa, Conrad Le dispararon mientras nosotros huíamos Está bien ¿Estará bien? ¿Y cuál es el estado del Duke? Iría uno de los matones sacando algo del barco Sí La tapa del distribuidor Pone el motor en marcha Vale Sin ella el Duke of Milan solo flota Hay que recuperarla Mientras esos tíos buscan el Oro Manchu o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante Hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos O no, espérate Perdona Puede que me haya precipitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas con ellos O algo Pero me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros Así que... Sí Te lo traduzco Dice que lo sirve Bueno, yo Me parece que voy a aceptar tus disculpas Guay Guay Aquí veo algo brillar en la silla Y ahí también Aquí, aquí ¿Por qué no puedo marcar la silla? A ese cuadro A el periódico Me pregunto por qué se irían sin más American Overseas Matan Mafia de 1947 Arqueólogos desaparecidos en Irak 24 arqueólogos británicos han desaparecido en las montañas de Zagros En Irak La expedición Hoxon Llegó a la zona en septiembre del año pasado Con el objetivo de desenterrarlas Y esta es la puerta Aquí, ah, mira, un cuadro, ¿no? Ah, no, ¿esto qué es? Aquí hay algo tachado, parece, ¿no? ¿Esto de aquí? Eh, he encontrado esta nota cerca de los dormitorios Menciona a un tal Patterson Que siempre fingía estar enfermo para librarse Cuando le tocaba guardia en la bodega de carga Parece que lo hizo unas cuantas veces Aunque en general a nadie le gustaba estar ahí abajo Así que, por lo que entiendo La tripulación Estaba acojonada por lo que fuera que este barco transportaba Este sitio no me gusta un pelo Pero nada ¿Qué estarán tramando los pescadores? Eh, 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 eh Les oí hablar de Lormanchu En el Dibuc Les oí hablar de algo llamado El Lormanchu Creo que no tenían nada de esto planeado Hasta que descubrieron lo del oro Tenemos que vigilarlos Esto irá de mal en peor Si no encuentran lo que buscan Quizás haya una radio que funcione Tenemos que buscar como salir Este barco es una puta antigüaya Pero quizás haya una radio que funcione ¿Dónde podría estar? En el puente de mando, ¿no? En el puente Sobre la cubierta Muy bien Hay que aprovechar la menor oportunidad Si la radio funciona Vale No podemos hacer mucho desde aquí Tenemos que seguir buscando una salida Ten cuidado Mira, aquí tenemos algo A ver Ahí What? Ah Vale Tenemos una salida Pero yo quiero ir a la puerta La puerta yo tenía algo también Ahí ¿Qué? Vale, a ver. ¿Qué clase de barco sería este? ¿Cómo va el trabajo? Espero que ese jefe tuyo no te esté molestando. Sé que puedes cuidarte tú sola, pero me siento inútil estando tan lejos y quiero protegerte. Este tipo. Miller. El tío estaba acojonado. No le ha salido muy bien el plan. Vale, aquí tenemos otra cosa. ¿Esto qué es? Esto es... Muy extraño. Y por aquí no hay nada más. No podemos hacer nada aquí. No. Hostia, el té no tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Y la rejilla esta? ¿Qué te parece? No puedo abrirlo. Por aquí. Quizá podamos salir si lo portamos. Podría estar bloqueado. Esta es la salida, sí, porque por delante está el tío. Es la salida. ¿Quieres que tire abajo la pared? No, me encargo yo. Que alguien los distraiga. Esto va a hacer ruido. Espera. Quizá podríamos bloquear la puerta. Bloquear con la mesa. Pero que ayuden. Pero claro, es que está dando patadas antes de bloquear la puerta, tío. La Julia también. Vamos. Hostia, pero no les va a dar tiempo a salir a las dos, ¿no? ¿Me cago en la puta? What the fuck, tío. Mientras que no oigamos un disparo, me parece que no pasa nada. ¡Qué mal, eh, tío! Me está saliendo todo mal. Vale, a ver. Espérame, Julia. Ahí, mira. ¡Oh, Dios! Quizá fue esto lo que les asustó. ¡Oh, Dios! Me cago en la puta, rata de mierda. Ah, yo pensaba que iba a coger algo. Por aquí no puedo venir, ¿no? No. ¡Yulia! ¡Ey, espera! No es posible, no. ¡Uh, la neblina esa, eh! Vale, la... El... La sala de motores. La bodega 4, la 3, la 2. CH. Sí, pero ¿dónde estamos? ¡Joder! Aquí hay una luz. Me cago en la puta, aquí. No sé si es buena idea dejar a Jury atrás. ¿Conrad lo consiguió? Si se concentra, puede ser muy capaz. Eso no es una respuesta. ¿Pero no viene conmigo? Así, sí. Conrad lo ha logrado. Oh, genial. ¿Has oído? Sí. Marco grande. Motor grande. Sí. 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 Este, qué mal rollo da el barco este, tío. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Así. 19 de junio. He identificado zonas con problemas estructurales y grietas en algunas secciones de la bodega de carga 1. He ordenado a nuestro constructor que haga las reparaciones necesarias y he recomendado al capitán navegar con calma, sobre todo cuando haga mal tiempo. Un movimiento brusco y podría provocar que el barco se partiera. Joder. 20 de junio. He respondido a una queja sobre el mal funcionamiento del equipo electrónico. He descubierto filamentos que crecían en algunos componentes. Los he limpiado y he añadido plomo a las soldaduras. Lo que ha restablecido el funcionamiento y debería ralentizar el crecimiento. ¿Filamentos que crecían? What? Ah, bueno, espera. ¿Podía leer más? Sí, ¿no? He llevado a cabo una inspección exhaustiva de combustible, aceite y fluidos en la sala de máquinas que mostraba niveles más bajos que los esperados en los cilindros. He recordado al personal que deben estar atentos durante las comprobaciones y avisar al ingeniero si ven una pérdida de presión. 22 de junio. El barco se ha visto atrapado en una fuerte tormenta eléctrica que comenzó la pasada la medianoche. El impacto de los rayos ha causado arcos voltaicos que se han propagado por los cables de izado sobre la cubierta causando daños. Y ya está. Y ya está. Solo pasa esta página. Vale. ¿Y esos filamentos que crecen que es? Ven, Julia, por aquí. ¿Ven, Julia, por aquí? Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Es un cráneo, tío. Un cráneo de rata. ¡Me cago en la puta! Le está pasando lo mismo que al primer tío, que al soldado, ¿eh? Yo creo que es por la neblina esta, ¿eh? A ver. Jueves 12. El capitán ha secuestrado a la piba. A la... La piba. Ha secuestrado a la priva para todo el puto viaje. No hay na... ¿Qué pasa? ¿Que era andaluz este? Entonces esto hay que leerlo con acento. El capitán ha secuestrado a la priva para todo el puto viaje. No hay na... Como está sobrio para darse cuenta de lo callado que es este barco. Hubo esa pelea entre los dos idiotas, de Wilson y Anderson, justo cuando zarpábamos. Pero el viejo ferry lo ató en corto rápido y desde entonces se habla menos que en la iglesia. Empecé... Empecé a hablar con otro colega que me había ayudado a cargar el barco. Me dijo que habían metido en el barco ataúdes, que quizá no es tan raro. Pero dije que había un tío que se había asegurado que todos los ataúdes estaban bien colocados en una de las bodegas. Con mucho cuidado. Como cuando... No como trata un soldado cualquiera. Y me hizo pensar. ¿Quién podría estar en esas cajas? Viernes 13. La priva era matar ratas. Pérez dijo que se puso pedo con cuatro copas. Pero le dije que eso era una chorra. Era como beber agua de cloacas. Pérez dijo que había hecho garrafón con unos suministros que habían virlado. Hemos quedado luego en las 6 para comprobarlo. Sábado 14. Acabo de oír que he hecho un vistazo donde guardan las cajas. Voy a hablar con él para ver qué vio. Cuando incluso... Quizá incluso me ayuda a colarme. Todo está listo. Hablé con el pavo. Dice que la caja intacto ahí. Vamos a echar un ojo esta noche. Domingo 15. Cancelado. El colega que me iba a ayudar a colarme está en la enfermería. Finley dijo que se ha rajado. Finley cree que se ha rajado y podría hacer ver la verdad. Pero Miller dice que es otra cosa. Algo raro que hay ahí. No sé muy bien de qué va Miller, pero es muy raro. No me gustaría verme en un lío con él al lado. Martes 17. Pérez dice que los chicos han hecho más garrafón. Estoy muy de bajón para escaparme y probarlo. Pero ¿qué otra cosa hay que hacer? Noticia. Esta priva es peor que la anterior. No vuelvo a hacer caso al idiota de Pérez jamás. Sábado 21. Anoche estaba de guardia con Wolovic. Hostia, mira Wolovic el de Big Bang Theory. Y me cago en la puta si no me asustó de la hostia. Él se asustó y empezaba a bucear no sé qué de un sargento llamado John. Que había desaparecido en la jungla. Decía que John y su tripulación eran quienes estaban en las cajas viajando de camino a caza como el resto. Eché un vistazo y Dios mío, ahí estaba. Como el tío del puerto había dicho. Todos bien puestecitos con la bandera sobre cada uno. Si es John el que está ahí, estará orgulloso. El tío Zam nunca nos abandonaría. Siempre se aseguraría de que volviéramos. Ya está. Si es que cuando algo se lee con acento se entiende mucho mejor. Vale. Por aquí no parece haber nada más. ¿Y por aquí? Vale, por aquí hay una puerta. ¿Y allí? Un cuadro. Aquí tenemos un presagio. ¡Hostia! ¡Uuuh! Sí. Es... Este es... Es Alex, ¿no? El que estamos llevando ahora. Y hay sangre en el cristal. Vale. Vamos, Julio. No te quedes atrás. Apaga la linterna. Ah, mira la tapa del distribuidor. Tenemos que cogerla. Vamos a por ella. ¿El que está? Ya. No ha sido una idea tan buena, ¿eh? Hombre, a ver, muy escondidos tan pocos que estén, ¿eh? Lleva sangre. Ok. Ok. Qui es là ? Je vous ai entendus. Qui es là ? Qui es là ? Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Vamos a seguirlos. No despertéis de vista. ¿Qué hacemos? Si vamos a seguirlos. Guardemos las distancias. Así los adelantaremos. Yo me encargo. Cubierta principal. No hay nada por aquí, ¿eh? ¿Qué? No lo oigo. ¿Y aquí hay algo? No puedo ir. No hay neblina aquí parece, ¿no? Pero, ¿qué pasa aquí? Espera. ¿Ya hemos estado aquí? Ah, no. Yo creo que no. Ya hemos pasado por aquí. Que no, coño. Que esto es la cocina, tío. No me has venido a la cocina. Hoy tocaría estofado de ternera. Es como si el tiempo se hubiera detenido aquel día. Como si el barco hubiera dejado de funcionar. ¿Y por allá hay algo? Oh, cuchillo. Relájate. No hay tiempo para hacer el tonto. Eh, no es buena idea. Podría hacer falta, claro. ¿Quién sabe? Quizá tengo que usarlo. Claro. Y más habiendo visto la imagen que hemos visto. Nos puede venir bien para defendernos. Mira, aquí hay una olla. ¡Hostia! Hombre, no es tiempo para bromas tampoco, eh. Ah, mira, aquí hay otra cosa. Ya verás. ¡Qué asco! Eh, no es nada. Nada. No quieres saberlo. ¿Qué significa eso? Que no mires. ¿No me lo cuentas? Muy bien. ¿Qué es este señor? Vale, aquí empieza a haber neblina, eh. Creo que tenemos que ir por aquí. Esto parece que fuera el comedor. Otro cuadro. El cuchillo. Hostia. Hostia. ¿Puede ser el cuchillo que hemos cogido ahora mismo? A ver, cuadros. Sí, es que le clavo un cuchillo, pero no sé quién. No sé, no veo quién. Vale. Joder. Algo va mal. Joder. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí con nosotros. Pero no he visto nada. ¿No lo has oído? Estoy segura de que vi algo que se movía en las sombras. Eh, serán las ratas. Ratas. Seguro que solo son ratas. Eso es. No te rías de mí. No me estoy riendo de ti, coño. Intento tranquilizarte, joder. Vale, ya hemos pasado por aquí. Estoy segura. Estamos dando puestas en círculos. ¿Qué quieres hacer? ¿Darle la vuelta? Ya hemos visto todo esto. Vamos a ver. Eres tú la que va delante. Y no hemos pasado por la cocina, coño. Vale, no. Esto no me va a nada. ¿Qué? Hostia, mira los ataúdes estos. Capillas, chungas. No es lo mío, ¿sabes? Los fantasmas no existen. Da asco. Vamos a apoyarla. Está un poquito nerviosa, ¿no? Pero claro, eh... Los fantasmas no existen. Pero lo dice con desdén. Sí. Es asqueroso y desagradable. Salgamos de aquí cagando leches. Vale, nos largamos de aquí. ¿De una puta vez? ¿Qué es esto? Eh. Este viene con nombre. ¿Qué importa de dónde vienen o a dónde van? Están muertos si nosotros no. Placa del ataúd. Brian Carter. Ojalá sigas así. Hostia. ¿Y qué hacen aquí dos muertos? Si no me han tratado aún, tío. Mira esto. Qué locura. ¿Es humano? ¿O lo fue alguna vez? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que es eso humano? ¿Es que no son dos? Ya. ¡Fuera, fuera! Tranquila, coño. Y aquí hay una caja que parece que tenga cadenas, ¿no? La de la izquierda. Mira este. Parece para un crío. No quiero saberlo. Vámonos de aquí. ¿Y esta? Menudos candados ya están estos ataúdes. ¿Por qué están encadenados y cerrados? ¿Y eso qué es? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Una raza! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde sale este? ¿Qué pasa? Mira. ¿En serio? ¿Intentas asustarme? ¿Eh? Vemos visiones, pero no las compartimos. ¿Y no puedo hacer nada con este jarrón? Sí. Bye. A ver. Estoy justo detrás de ti. ¿Qué coño es ese ruido? ¿Qué ruido? Hola. Coño, que limpito aquí, ¿no? ¿Ves? Sí. ¿Y este muerto de aquí qué? No es momento de tonterías, en serio. No puedo más. Joder. ¿Qué haces, tío? ¿Lo va a tocar en serio? ¿Pero qué estás haciendo? No lo toques porque lo tocas. ¿Y por aquí? ¿What? Hostias. Hostias. Aquí hay algo, ¿eh? Y ahí hay otro muerto. Ah, no. En la mesa no. Era el muerto este, lo que brillaba antes. ¿Qué cojones? Parece que murió de miedo. Sí, lo que le pasó al soldado con el niño ese, ¿no? Cadáver aterrorizado. Un cadáver cuyo rostro ha quedado petrificado con una expresión de terror. Es como si hubiera muerto de... Es como si hubiera muerto de miedo. Pero aquí hay otra cosa. Esto. Vale, a ver. Electrocardiograma. Luego va y la palma de un infarto. Que no es nada rutinario. Hasta paso. Paso. Por aquí no hay nada más. Bueno, pues hasta aquí. El barco da mal rollito, pero a base de bien, ¿eh? Y la neblina esta, yo creo que es la culpable de todo lo que está pasando en el barco. Pero bueno, ya lo iremos viendo más adelante. A ver si es algo o simplemente no es nada. Así que nada, un buen like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.